El sindicato mexicano de electricistas confirmó que no participará el domingo en el mitin convocado por la agrupación política morena en el Zócalo de la Ciudad de México. El sindicato mexicano de electricistas no estará el próximo domingo en el Zócalo capitalino, donde habrá una protesta contra la reforma energética. No va a participar en la concentración convocada por Andrés Manuel López Obrador y Morena. Nosotros somos una organización independiente, autónoma de los partidos políticos. Entendemos que esta es una convocatoria de un partido en construcción. Humberto Montes de Oca reveló que en un corto plazo podría llegar a un acuerdo con el gobierno federal para terminar con el conflicto del ESME. Tenemos el acuerdo de jubilar a un número aproximado de 1.400 compañeros en resistencia e inmediatamente después de instrumentar este acuerdo, pasar a la reinserción laboral y productiva del resto de los compañeros que estamos en resistencia. Y que actualmente explicó son 16.599 ex trabajadores de la extinta luz y fuerza del centro. Ese es el acuerdo que tenemos con la Secretaría de Gobernación. Mario López Robles, Noticieros Televisa. Bueno, Televisa fue reconocida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.